Voy a comenzar la grabación. Entonces, yo lo había comentado y lo que vimos el día jueves fue lo asociado a la disponibilidad. Les comenté que había diferentes tipos de disponibilidades para calcularlo, como la disponibilidad real, la disponibilidad esperada, la disponibilidad física, independiente de cómo se desarrolla el cálculo por parte de la empresa o parte del proyecto, por parte del contrato. Hay que establecer siempre los rangos y conocer bien cómo se va a calcular, si van a dejar los tiempos de mantenimiento planificados dentro de los tiempos que el equipo está indisponible o quedan totalmente afuera. Y eso se hace, obviamente, con el contrato del SIR. De todas maneras, si nosotros nos vamos y vamos directamente al MTBF, el MTTR y la disponibilidad esperada, nosotros de inmediato, los tiempos que estaban planificados, planificados y programados para hacer una operación de mantención. Esos no entran dentro del tiempo establecido, el tiempo total que yo tenía establecido para hacer ese cálculo. Eso les va a quedar más claro cuando veamos el OE. Ahí va a decir, ah, y ahora entiendo, yo tengo que trabajar con esta parte del tiempo. Entonces, como nosotros ya tenemos el concepto del MTBF, el MTTR, o la disponibilidad física, o la disponibilidad esperada, o la disponibilidad real, nosotros tenemos que tener claro que nuestra empresa no es solamente este proceso. Materia prima y un producto. Entra la materia prima, este equipo hace un proceso y entrega un producto. Son pocas las empresas, son pocas las empresas que solamente cuentan con un activo. Muchas empresas, para lograr el producto, y yo creo que la gran mayoría tiene dos o más elementos que están relacionados unos al otro. Algunos en un sistema en serie, otros sistemas en paralelo. Y a partir de eso se van generando el proceso. Llega la materia prima, lo recepciona una máquina. Esa máquina, ¿qué hace? Aumenta la temperatura del producto. Para pasarlo a la máquina 2, la máquina 2 genera unos golpes asociados para que esa materia prima se vaya a una especie de forja. Posteriormente se enfría y existen dos elementos que se utilizan para enfriar. Son tinajas que tienen que mantener siempre a una temperatura de 10 grados Celsius, por ejemplo, con todo lo que conlleva este equipo para lograr eso. Y en caso de que este equipo, que está acá abajo, falle, este va a estar. En caso de que este falle, este va a estar. ¿Profesor, puede darse que los dos estén con falla? Sí, puede darse que los dos fallan. Pero debido a que si hay uno y el otro está de respaldo, en este bloque en sí tiene una mejor performance que el que estuviese solo. O sea, vale la pena. Vale la pena redundar, y eso le vamos a llamar redundancia. Una redundancia total significa que yo voy a tomar mi equipo, que este es mi equipo principal, equipo principal, este es mi equipo principal, y voy a dejar un equipo en stand-by. Mi equipo en stand-by, en caso de que falle el principal, va a entrar él, de inmediato. De inmediato. Si este tiene un 90% de disponibilidad, y este tuviese un 50% de disponibilidad, por ejemplo, este es un equipo muy viejo, y muy arcaico, y por lo mismo tiene baja disponibilidad, pero está ahí, porque en caso de que falle, el proceso no se va a detener. Porque si se llega, llega a fallar el equipo principal este, y no hay un equipo en stand-by, esto va a detenerse, y se va a detener el proceso productivo. Entonces va a estar este de respaldo. ¿Va a aumentar la disponibilidad de este bloque? Probablemente sí. ¿Cuánto? Tenemos que calcularlo. Tenemos que ir aprendiendo cómo se van desarrollándose estas ecuaciones para lograr conocer la disponibilidad del sistema. Esa es la disponibilidad del sistema. Eso es lo que vamos a calcular. La disponibilidad del sistema. Y el sistema puede estar asociado a un sistema en paralelo, como el que estoy analizando acá, o un sistema en serie, como lo que estamos viendo en toda esta línea. Por ejemplo, aquí le vamos a llamar el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3.1, y el equipo 3.2. Y este va a ser nuestro equipo E3. Nuestro equipo E1, si llega a fallar, me detiene el proceso completo. Por ende, para que el proceso esté en un buen funcionamiento, en un buen funcionamiento, el equipo E1 debe estar en un buen funcionamiento. Si llega a fallar, me detiene el proceso. El equipo E2, lo mismo. Si llega a fallar, me detiene el proceso. No solamente se detiene ese equipo, me detiene el proceso. El E3, 1, y el E3, 2, tengo la ventaja de que si falla uno, va a entrar el otro de inmediato. Y el E3, no es E3, es E4. Este E4. El E4 va a estar en caso de que falle, el proceso se detiene. Y afecta la disponibilidad del proceso, que le vamos a llamar disponibilidad de sistema. Cuando hablamos de la disponibilidad del sistema, hablamos de todo el proceso productivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar esto. Que ustedes realmente en su mente tienen su proceso de su empresa, esa tarea que le hice hacer, y ustedes tienen en su mente los equipos propiamente tal. Dice, profe, ahí hay un cargador frontal, luego lo entrega a una cita de transportadora, pasa a un arnero, etc. El profe está en una máquina de cigarro, luego pasa a una máquina que le pone el filtro, después lo envuelve, después lo empaqueta y lo saca. Ah, ese es su proceso. Profe, pero me equivoqué, porque de esta máquina que pone el filtro son tres, no es una. Ah, ya, entonces hay tres en el sistema. Algunas, algunas están en alguna rebundancia total y otras están en una rebundancia parcial. En esta primera asignatura solamente nos vamos a enfocar de la rebundancia parcial. Posteriormente, en una segunda etapa, nos vamos a preocupar de la rebundancia parcial. Entonces solamente hoy día, rebundancia total. Significa que si yo tengo un Q, ¿y qué es Q? Q para nosotros va a ser la capacidad. La capacidad de tu proceso. O sea, por ejemplo, toneladas por hora, toneladas por hora, metros lineales por minuto, o unidades por minuto, o etc. Lo que fuese como capacidad, litros por hora, metros cúbicos por día, kilógramos por segundo, un valor que nos entrega a nosotros la capacidad que tiene nuestro proceso. Entonces, si este tiene Q, este también tiene Q. Profe, realmente mi máquina E1 tiene la capacidad de 100 unidades unidades por hora. ¿Ya? 100 unidades por hora. Y el Q2, el Q2 tiene 120 unidades por hora como capacidad. Por ende, esos 20, esas 20 unidades extra que tiene el Q, el E1, están de más, está sobredimensionado este equipo. debido que E1 siempre le va a entregar a E2 100 unidades por hora. A mí me podría decir, profe, y eso podríamos hacer de que Q1 trabaje, en vez de 8 horas, trabaje 100 horas y dejemos en stock para que E2 al otro día ya parta con, sí, se pueden hacer todas esas mediciones, pero de todas maneras, nosotros vamos a hablar que el sistema limpio máximo va a tener 100 unidades por hora. Es este. Es este que está acá. Este va a dar el máximo valor del proceso. Y ojo, quedó como un equipo inicial, pero no necesariamente. Es más, si el equipo E4 tiene una capacidad de 50 unidades por hora, está totalmente sobredimensionado aguas arriba. Esto, el proceso no va a poder sacar más producto que 50 unidades por hora. Eso no va a ser tu producción. Tú no vas a poder generar más de 50 unidades por hora. Profe, pero sí, pues voy a generar acá más unidades y van a quedar en stand-by, van a estar detenidos, voy a tenerla en stock, hasta independiente. Este es el que te va a dar cuántos productos finales van a salir. Aquí podría tener un taco, una toche de material que generalmente también podrían ser peor porque si mantienes ahí muchos materiales, podrían provocar accidentes, podrían deteriorarse, una serie de eventos que no vale la pena. Entonces, si esta maquinita es capaz de generar 100 unidades, uno va a tomar la perillita y va a decir, no, dejémoslo en 50 no más porque no saco nada. Realmente, mi proceso productivo no me va a dar más de 50 unidades. Compremos una nueva, compremos una nueva. Realicemos el análisis económico si vale la pena poner un equipo que supla a estas 50 unidades. A lo mejor alguien me va a decir, profe, hice el cálculo y este equipo tiene 60% de disponibilidad, por ende, compré un equipo nuevo aquí que me generaba 50 unidades por hora y sabe que hasta el día de hoy todavía no la ocupo. No entiendo por qué si yo aumenté aquí a 50 unidades más por hora, o sea, ahora ya tengo 100 unidades por hora, no soy capaz de tener la producción y es porque este equipo tú tienes detenido el 40% del día tú tienes detenido tu equipo. Si me estás dando una disponibilidad de 60%, la indisponibilidad va a ser un 40% y probablemente la disponibilidad de este sea no 100%, sea de 80%. Y así tenemos que hacer ese análisis de cada uno de este elemento para saber cómo nosotros vamos a poder operar esto y poder calcularlo y decir ah mira, mi gestión va a ser que este proyecto que teníamos para aumentar la producción en uno más se va a tener que esperar. No vale la pena, lo que vale la pena es primero asegurarnos de aumentar este 60% y ahí analizo si es que vale la pena aumentar estar aquí en un equipo más. A lo mejor era más interesante haber hecho ese cálculo de un equipo extra y aquí un equipo en stand-by y analicemos si vale la pena un equipo en stand-by. Sí, profe, vale la pena 100% porque aquí va a aumentar la disponibilidad de ese 60%. Ahora si aquí entrega la disponibilidad de ese bloque va a ser mayor también tengo que evaluarlo económicamente porque tengo que decir si yo dejo un equipo en stand-by aquí un E1-2 ¿cuánto más me va a subir la disponibilidad pero no la disponibilidad solamente de este bloque? No me interesa solamente ese bloque me interesa en cuánto va a aumentar la disponibilidad de todo el sistema y ese porcentaje le voy a decir mira un por ciento de disponibilidad equivale a tantas horas más de trabajo que equivale a tanto dinero más. Si en un día aumento 2% la disponibilidad del proceso voy a ganar 2 millones de pesos más diariamente. ¿Cuánto me sale este equipo? Este equipo me cuesta solamente 100 millones de pesos. a 100 millones va en este equipo y vale la pena invertir o no? ¿Cuánto tiempo tengo para este proyecto? Y ahí nosotros trabajamos también con el horizonte del proyecto. Entonces para entender eso primero tenemos que entender los sistemas en serie y paralelo y cómo se calcula. Si hablamos de un sistema en serio tengo mi equipo 1 mi equipo 2 equipo 2 y mi equipo 3 Este es mi proceso materia prima y producto ¿No? Todos tienen Q todos manejan Q como producción como capacidad de producción ¿No? La capacidad de producción es Q ¿No? Q, Q y Q tres Q cada uno de ellos hay La disponibilidad del primero es de un 92% La disponibilidad del segundo es un 89,4% Y la disponibilidad del tercero es un 95,2% ¿Cuál es la disponibilidad que tiene mi sistema? Entonces en primer lugar me cercioro que mi sistema esté totalmente en serie ¿Si? ¿Está en serie? Perfecto Puedo usar entonces esta ecuación que me dice que la disponibilidad del sistema es la multiplicatoria Me imagino que ustedes ya conocen esto la multiplicatoria desde i igual a uno hasta n de todos los a sub i de todas las disponibilidades de cada equipo Por ende si yo voy a sacar la disponibilidad en serie va a ser lo siguiente Voy a tener que multiplicar voy a tener que multiplicar 0,92% multiplicado por 89,4% y 95,2% Como la calculadora entonces la calculadora yo voy a poner 0,92% multiplicando por 0,894% por 0,952% y eso me da a mi un 78,3% Por ende la disponibilidad de mi proceso productivo de esos tres equipos es un 78% Y una pregunta clásica que me hacen Profe ¿eso está bueno? ¿es malo? Yo creo que cualquier disponibilidad que nos sea muy cercana al 100% es malo más aquí estaríamos como esto significa que de un año calendario de 12 meses de 12 meses el equipo tú lo estás teniendo detenido dos meses y uno 15 días APP Si yo saco el porcentaje de un año que es 78,3 por ejemplo voy a hacer voy a pensar que mi empresa trabaja todos los días las 24 horas del día los 365 días del año o sea 8,760 normalmente ocupamos ese numerito 8,760 y lo multiplico por 0.78 3 me da 6,859 horas de servicio de disponibilidad por lo mismo por lo mismo yo me pregunto ¿cuánto me da la indisponibilidad? sería 8,760 menos ese valor que calculaba anteriormente 1,900 horas eso es lo que significa esa disponibilidad la indisponibilidad lo contrario a la disponibilidad lo contrario a la disponibilidad es la indisponibilidad que en este caso ejemplo me da 1,900 horas 1,900 horas dividido por 720 que es más o menos la si yo digo 24 horas por 30 días me da 720 20 horas solo que tiene un mes aproximadamente entonces si pongo 1,900 dividido por 720 me da 2,63 o sea 2 meses coma 6 me equivoqué aquí en 15 días probablemente son 18 días más detención detenido por fallas aquí estamos hablando de fallas son fallas técnicas son detención del equipo o sea si alguien me dice profe tengo una brillante idea voy a estoy pensando en que este equipo que está más bajo el porcentaje de disponibilidad voy a poner un equipo en stand-by un 2.1 y así voy a ganar más horas esa hora la voy a reducir el cálculo que voy a hacer ahora ya no van a ser 1900 sino que van a ser 1200 horas me comprometo en quedar en 1200 horas o sea voy a de los 1900 he ganado 700 ahora he ganado un mes prácticamente de operación un mes de operación ¿cuánto dinero es? no lo sé tengo que darme esos valores tengo que conseguirme esos valores tengo que hacer ese estudio para tener ese valor de cuánto va a producir este proceso en un mes si por ejemplo en un mes es capaz de generar 80 millones 80 millones ahora tengo que analizar cuál sería el costo de implementación de este elemento que está acá en stand-by si la pura inversión me sale a mí 100 millones de pesos y los costos de mantención diario los costos de mantención los costos de operación porque igual va a tener que operar de repente este equipo y va a tener un costo asociado tengo que también considerar eso costo de capacitación costo de la del montaje etcétera pero lo importante es que usted ya sabe cómo calcular la disponibilidad cuando su sistema está en serie y en serie está acá 78,3% de esta disponibilidad ahora vemos un ejemplo en donde tengo acá el equipo 1 luego el equipo 2.1 y el equipo 2.2 luego tengo el equipo 3 y eso es ese es tu proceso el equipo 1 tiene un 92% de disponibilidad el equipo 2.1 tiene un 71% de disponibilidad el equipo 2.2 tiene un 93% de disponibilidad el equipo 3 tiene un 95% de disponibilidad ¿cómo sería el cálculo de esto? en primer lugar ojo tenemos que preocuparnos de el bloque que está en paralelo porque esto no está su sistema no está en serie de inmediato hay elementos que al interior están en paralelo por ende tengo que solucionar este problema que sería esto que no es problema en la realidad y tengo que ajustarme a esa realidad tengo que solucionar esta configuración tengo que solucionar esta configuración de este sistema en paralelo y posteriormente una vez que tenga resuelto eso yo puedo continuar con mi sistema en serie entonces yo voy a utilizar esta ecuación solamente para este bloque solamente para ese bloque que tendría voy a calcular entonces la disponibilidad del sistema en paralelo que sería uno menos la multiplicatoria me dice ahí nuevamente la multiplicatoria bueno la multiplicatoria la voy a dejar dentro de un gran paréntesis entonces y sería uno menos cero coma sesenta y uno multiplicado bueno multiplicado nuevamente por uno menos cero coma noventa y tres cálculo el valor que me dé obviamente está en porcentaje porque este era setenta y un por ciento pero lo estoy ajustando para que en su calculadora usted lo pueda resolver bien sería uno menos uno abro paréntesis uno menos cero punto setenta y uno cierro paréntesis multiplico la nueva paréntesis uno menos cero punto noventa y tres me da como resultado un excelente valor de un noventa y siete coma noventa y siete por ciento entonces aquí noventa y siete coma noventa y siete por ciento aumentó considerablemente aumentó considerablemente la disponibilidad aumentó en un alto valor la disponibilidad de este proceso uno tenía un noventa y tres y otro tenía un setenta y uno y ahora sí yo calculo la disponibilidad del sistema porque ya transformé ese bloque que estaba en un paralelo total lo transformé en un puro bloque se va a estar unido con los otros dos equipos con el equipo del noventa y dos por ciento con el equipo del noventa y siete coma noventa y siete por ciento y con el equipo esto es una multiplicación por ese caso multiplicación ¿por qué está multiplicando profesor? porque ahora me veo que ya el sistema está en serie y esta es la ecuación de equipo en serie noventa y cinco por ciento ¿cuál es el resultado? bien cero punto noventa y dos por cero punto noventa y siete noventa y siete por cero punto noventa y cinco me da un ochenta y cinco coma sesenta y dos por ciento mucho más alto imaginémonos que no hubiésemos redundado este equipo que este equipo no hubiese existido tendría que haber hecho cero noventa y dos cero noventa y dos por cero siete uno por cero punto noventa y cinco cero punto noventa y cinco hubiese quedado con sesenta y dos coma cero cinco por ciento o sea aumentamos en más de veinte puntos porcentuales más de veinte puntos porcentuales el sistema el sistema en sí o sea que este equipo que instalamos aquí valió la pena y ahí usted me va a decir de inmediato profesor depende depende del costo que involucra este equipo y también involucra cuánto genera su proceso porque si su este proceso que usted está estudiando es una línea de apoyo a un proceso a una cadena del valor más grande y de este y de esta línea de producción tiene cinco más a lo mejor el impacto no es nada por lo mismo tenemos que hacer esos cálculos frente a todos los sistemas voy a tomar este ejemplo que viene lo voy a copiar y lo voy a llevar a un Excel lo voy a llevar a un Excel y lo vamos a desarrollar en el Excel que sería el caso uno va a ir un caso dos pero prefiero ir desarrollándolo en el mismo Excel entonces voy a compartir un Excel 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 ¡Gracias! 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 ahí abrió el Excel y acá lo veo voy a es más pequeño y comparto con ustedes el Excel y este ejercicio es muy sencillo inicialmente vamos a utilizar un ejercicio sencillo posteriormente claramente vamos a desarrollar un ejercicio más complejo entonces ¿qué dice? el proceso el proceso de filtrado posee una configuración física que puede ser expresada en el siguiente diagrama de bloque lógico este sería un diagrama del bloque lógico del proceso de filtrado una válvula una bomba un filtro profesor esto debería ser al revés no importa un diagrama de bloque lógico indicando que si falla la válvula va a fallar el sistema si falla la bomba falla el sistema si falla el filtro falla el sistema esa es la configuración lógica que vamos a hacer de este proceso filtrado determine determine la disponibilidad determine la disponibilidad del sistema del sistema si el MTTR de la válvula esperenme he vuelto ya entonces voy a poner los valores los datos de la válvula voy a dejar un espacio para los datos de la bomba voy a dejar un espacio para los datos del fil filtro ¿qué información me entregan de la válvula? me dice que el MTTR MTTR de la válvula es igual a 5 bueno pongo 5 y afuera pongo la unidad 5 horas 5 horas ese es el MTTR de la válvula lo voy a ir dejando ahí con colores diferentes bien cerrado dejando ahí de la bomba de la bomba es copio esto copio el formato de la bomba el MTTR el MTTR de la bomba el MTTR de la bomba es de 7 horas 7 horas el el del filtro el MTTR del filtro son 5.5 horas igual ahí los dejo para que que vayan copiando los valores todos los equipos están en su etapa de vida útil esta es la etapa de madurez en donde les comenté que en la etapa de madurez hablamos de un BT igual a 1 ¿se recuerda? y que podíamos usar esta expresión RT igual a Euler elevado a menos lambda por T pero además pero además decíamos que en esta etapa nosotros podríamos decir que lambda es igual a 1 dividido por el MTBF por el MTBF y en este ejercicio me dan el MTBF no profesor le dan le dan el lambda ya y si me dan el lambda puedo calcular el MTBF MTBF obviamente va a ser 1 dividido por lambda ya profe pero ¿qué saco con esto? ¿a dónde vamos? a que nos están pidiendo la disponibilidad del sistema y si me están dando el MTTR y el MTBF yo voy a decir entonces que me están pidiendo la disponibilidad esperada claramente y al tener la disponibilidad esperada es MTBF dividido por el MTBF por el MTBF más el MTTR entonces con esto yo voy a poder calcular la disponibilidad de la válvula la disponibilidad de la bomba la disponibilidad del filtro y después la disponibilidad del proceso filtrado pero para llegar a eso tengo que encontrar entonces el MTBF para llevarlo a esta ecuación ¿de qué ecuación obtengo el MTBF? de esta ecuación cuando mi equipo se encuentra en su etapa de vida útil o en la etapa de madurez entonces yo aquí digo lambda voy a buscar insertar símbolo lambda debe estar por aquí ahí está lambda y control C para copiarlo para abajo mejor ahora control C control C y control B ¿cuál es el valor que tiene lambda para el primero para la válvula dice que y ahí ojo con los cero tiene una significancia muy poderosa si es que me llego a equivocar cero coma cero 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 ocho ocho ¿qué unidad? la tasa de falla tiene una unidad de falla dividido por un tiempo pero no existe esa unidad falla entonces queda como uno dividido por el tiempo uno dividido por hora en este caso estamos trabajando todo en hora y es más la tasa de falla me la están dando en hora posteriormente cero coma cero 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 dieciséis ¿no? a ver ¿cuál es el índice? uno dividido h y por último la del filtro la del filtro que es cero coma cero 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 sesenta y siete ¿no? la unidad uno dividido hora entonces con esa información yo voy a poder crear otra celdita ¿no? que va a ser la celda donde voy a el MTBF el tiempo medio entre falla a partir del lambda de la tasa de falla ¿no? no se vaya a confundir acá y el MTTR ya me lo dieron en el ejercicio me indicaron que el MTTR era de cinco voy a hacer lo mismo y aquí voy a poner entonces el MTBF MTBF igual ¿no? ¿no? copia aquí pero aquí me ponía un punto 12 entonces ¿cómo encuentro el MTBF? profesor usted dijo que era uno dividido por el lambda un valor bastante alto un valor bastante alto ¿no? ¿no? y ¿cómo quedaría la unidad del MTBF en hora? si era uno dividido por uno dividido hora esa hora se pasa hacia arriba eso es lo que se hace ahí lo mismo uno dividido lambda unidad de hora y acá uno dividido lambda unidad de hora y ahora con todo esto voy a hacer acá estos dos cuadritos estos dos y lo voy a dejar de color verde porque aquí va a ir el principal de color verde y aquí voy a calcular la disponibilidad del sistema y esa la voy a dejar en negrita y bastante grande y aquí centrado y acá que el resultado que me entregue que quede en porcentaje ¿no? ah profe usted tiene un sistema en serie un sistema en serie y por lo mismo necesito saber entonces el área la disponibilidad de la válvula la disponibilidad de la bomba y la disponibilidad del filtro entonces acá yo voy a calcular la disponibilidad de la válvula lo voy a dejar acá para que se sepa que es de la válvula ahí quedó voy a calcular la disponibilidad de la válvula la disponibilidad de la bomba y la disponibilidad del filtro ¿no? todo quedó ahí entonces voy a centrar y acá ¿cómo se calculaba la disponibilidad esperada? profesor MTBF dividido MTBF más MTBF pero ojo muchachos podrían cometer este error podrían decir ah el profe dijo MTBF dividido por el MTBF más el MTTR y eso le da un error muy grande ¿ah? muy grande para un porcentaje ¿qué pasó acá? que no cerramos en paréntesis lo de abajito va en paréntesis ahí sí 100% qué raro aumentemos los decimales y ahí se aprecia el valor muy cercano a 100 pero no era 100 ojo era 99,956 ¿ah? no sé ojo en su uso de Excel en el caso del certamen por ejemplo trabajen con varios decimales acá nuevamente el MTBF dividido abre paréntesis nuevamente el MTBF más el MTTR o es lo mismo doy más decimales y finalmente acá el MTBF dividido el MTBF más el MTTR ¿qué pasó acá? no lo dije en decimal en porcentaje y ahí sí con 3 y también lo vamos a dejar con 3 muchachos si aquí me hubiese equivocado por ejemplo en el filtro y no hubiese contado los 4 ceros que había y hubiese contado 3 ceros no más hay una baja pequeña pero no va a entregarte el resultado correcto mucho ojo aquí cuando traspases los valores del enunciado acá y por consiguiente como ya tenemos la disponibilidad de cada elemento de la válvula de la bomba del filtro operamos la disponibilidad en la multiplicatoria recuerde la multiplicatoria de todos los elementos que están en este diagrama lógico que estaba en serie entonces sería la válvula por la bomba por el filtro y ahí tengo la disponibilidad de mi sistema de mi sistema es algo voy a bajar también lo dejé muy grande vamos a levantarlo aquí ahí 99,81% ¿no? muy bajo si alguien dijera profe eso si nos llevamos un año calendario yo le voy a decir mira un año un año horas año va a ser igual a los 365 por los 24 ¿no? entonces si yo digo la disponibilidad pero ahora la quiero en hora quiero la disponibilidad en hora sería la disponibilidad en hora o la hora que tuve disponible en el equipo sería esa 8760 multiplicado por la disponibilidad y si alguien dice profe y la indisponibilidad en hora ¿cuánto es? bueno indisponibilidad sería este valor menos ese valor solamente 16 horas ¿ya? 16 horas estuvo detenido por fallas ¿ya? en este año ¿no? recuerda esto es hora y esto es hora estuvo detenido por fallas 16,87 horas ¿ya? esto corresponde a todo el año ¿ya? y no estoy analizando solamente lo que el tiempo que estuvo indisponible la válvula ni la bomba sino que mi proceso de filtrado porque este es un proceso de que hacemos cerveza y yo estoy analizando solamente un proceso el proceso filtrado de la cerveza ¿ya? aguas arriba aguas abajo no estoy calculando yo eso ¿no? eso podría calcularlo ahora de todo ¿correcto? ahí van involucrando más componentes más elementos que entran a nuestro cálculo de disponibilidad en serio paralelo ¿ya? ahora me voy a enojados y me voy a buscar el otro ejercicio que estaba en la ppt ¿ya? ahí usted tiene la ppt por ahí así que yo lo voy a buscar lo voy a pegar lo traje para acá copiando si quiere por mientras o como está con el computador entonces nuestro sistema también son tres equipos al igual al igual que el otro que eran tres en serie aquí son tres pero uno está solo que el equipo A y el equipo B está el equipo B1 y B2 esos dos están en paralelo ¿ya? ¿y qué dice el caso? dice el siguiente diagrama de bloque representa la etapa final de un proceso de fabricación se requiere determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres activos físicos se conoce la disponibilidad del equipo B2 que es un 76% antes de eso voy a buscar esto que me gustó y lo voy a copiar después obviamente lo voy a reemplazar por lo que corresponde esta válvula sería nuestro equipo A este sería nuestro equipo B1 sería nuestro equipo B2 entonces se conoce que la disponibilidad del equipo B2 es de 76% ah entonces en vez de este 96 99 como algo sabemos que 76% cerrado el profesor entonces necesita esta información de abajo porque yo ya tengo la disponibilidad a menos que me pidan otra cosa pero aquí ya me están pidiendo determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres sistemas estos tres equipos estos tres activos físicos cuál es la disponibilidad de este sistema entonces necesito disponibilidades y si ya me dan la disponibilidad B1 estamos listos el MTTR del equipo B1 el equipo B1 aquí estoy me dan el el MTTR MTTR igual a 9 me dice el MTTR del equipo B1 es de 9 horas lo cambio en vez de ese 7 9 y con un lambda de 0 coma 0085 me calcula de inmediato el MTBF ¿por qué? porque ya tiene la ecuación que es 1 dividido por el lambda 1 dividido por lambda y aquí me calcula de inmediato también la disponibilidad porque me dice que para calcular la disponibilidad es el MTBF dividido MTBF más MTTA manteniendo los paréntesis ¿ok? el equipo A posee un MTTR de 13 aquí este es 13 ¿ok? y un MTBF ¡ah! mira no me dan el lambda en este no me dan el lambda ¿profe? ¿pasa un error? no necesariamente porque ahora me dan a mí en esta parte el valor del MTBF me dice que es 350 350 horas ¿ok? ahora me cercioro en la disponibilidad del equipo A si está bien calculado así está 350 dividido ahora paréntesis nuevamente 350 más 13 ¿ok? la disponibilidad es de un 96 419 por ciento ahora tengo que ir a calcular la disponibilidad del sistema ¿ok? delante lo hicimos como etapa tras etapa ¿ok? ahora que ya resolvimos la primera ya sabemos que podemos actuar más rápido ¿ok? y que aquí no creo que se confunda si se confunde me avisa ¿cómo calculo entonces la disponibilidad del sistema? bueno el equipo A solito en serie con este bloque yo lo que voy a hacer va a multiplicar en serie este bloque con este bloque pero lo que hay dentro de este bloque del bloque B voy a hablar que voy a multiplicar el bloque A por el bloque B pero dentro del bloque B hay que trabajarlo un poquito más ¿ok? o se lo trabaja y lo trabajamos de la siguiente manera abro paréntesis es 1 menos abro paréntesis 1 menos la disponibilidad del equipo B1 cierro paréntesis multiplico 1 menos la disponibilidad del equipo B2 profesor ¿qué hizo ahí? lo que hice ahí fue la ecuación que me dice que para la disponibilidad de un sistema en paralelo es 1 menos la multiplicatoria de 1 menos cada A sustituido cada Siendo que esto es la multiplicatoria de I igual a 1 hasta N en este caso son solamente dos equipos si hubiese tenido un tercer equipo o un cuarto equipo esto lo vuelva a multiplicar por otro paréntesis y por otro paréntesis entonces ahora este valor este resultado que me está dando ahí es el resultado que me entrega el sistema en paralelo el bloque B y ese bloque B lo multiplico por el equipo A y esa sería la disponibilidad que tiene mi sistema esa es la disponibilidad que tiene mi sistema 94 74% no como 774% ¿no? puedo copiar lo mismo de acá control C voy acá control B me regreso control C me posiciono acá y digo la disponibilidad en hora si es que mi equipo trabaja los 365 días del año es eso a lo mejor alguien me puede decir profe y si mi si mi proceso no trabaja los 365 días del año a ver ¿cómo trabaja? trabaja 8 horas diarias y trabaja por 5 días a la semana y una semana tiene 52 semanas eso es su año calendario de horas que puede trabajar no hay más que eso porque el otro es descanso el otro día domingo no trabaja y ese sería pero en caso de que fuese todo el año 365 por 24 le da eso significa que su proceso de fabricación la última etapa de su proceso de fabricación estuvo disponible 8300 horas en el año y 457 horas estuvo detenido pero estuvo detenido por falla aquí muchachos aquí contamos la detención asociado a las fallas a las fallas habían levantado la mano Ana levantó la mano consulta y profe era para preguntarle cómo sacó la disponibilidad en horas que esa parte no la vi como la hizo las 8302,23 horas ya entonces sabemos que tenemos en un año calendario sabemos que multiplicamos los 365 días por las 24 horas tenemos 8760 entonces si quiero saber la disponibilidad pero ahora en hora son hay las 8760 multiplicado por el 94,776% que es la disponibilidad el porcentaje recuerde que la disponibilidad es la proporción del tiempo que su equipo estuvo disponible ahora yo lo llevo a horas y por lo mismo multiplico las 8760 por ese 94% y para calcular la indisponibilidad es finalmente los 8760 menos lo que estuvo disponible ah profe entonces si una parte estuvo disponible la otra parte no estuvo disponible la indisponibilidad si yo sumo estos dos me va a dar 8760 ahí abajito está 8760 así calculamos entonces los tiempos y ahí a lo mejor me voy a decir profe yo calculé que los costes ganancias ganancias por hora por hora son 55 pesos son 55 pesos entonces con esta información yo multiplico esto por esto y estoy ganando por este proceso 456 mil pesos o alguien podría decir ¿y cuánto está perdiendo? también podríamos decir ¿cuánto estamos perdiendo? y lo que estamos perdiendo son 25 mil pesos ¿me da para pensar en comprarme otro equipo? no imposible muy poco porque difícilmente vamos a encontrar una máquina que ah no profe es que usted se equivocó acá porque aquí no era ganancia 55 mil 55 mil ahí ya me falta espacio para poder evaluar esto ya exagerado pero para que se entienda hay 2 millones de pesos entonces ahora vamos a un ejercicio que ya un ejercicio más de certamen de un ejercicio más de certamen es el siguiente caso ¿qué es lo que no? 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 aquí 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 sí que vamos a tener que prestar más atención ¿ah? es más complicado ¿qué nos dice? dice el proceso productivo que se presenta en la figura aquí sería este muchacho este es su proceso productivo ¿ah? que consta de un equipo dos equipos en serie este bloque en serie y este bloque en serie primero tengo que resolver esto ¿ah? porque tengo un paralelo ¿ah? tengo un sistema en paralelo ¿ah? pero sigo leyendo dice el proceso productivo que se presenta en la figura cuando inició el proceso ah cuando recién partimos con este proceso generaba disponibilidad del 100% obviamente los primeros días las primeras semanas hasta que empezó empezó a fallar ¿ah? en ese periodo con un 100% de disponibilidad entregaba utilidades de un millón cuatrocientos mil pesos por día ¿ah? por día luego del primer mes los equipos se entregan las disponibilidades que se indican en la figura ¿ah? y se espera que no cambien estas disponibilidades el proyecto tiene un horizonte de 500 días más 500 días más un dato muy sensible para el análisis por ende la empresa lo contrata para que evalúe de manera económica la posibilidad de redundar el equipo B ¿y por qué queremos redundar el equipo B? porque fíjese que es el equipo que genera mayor indisponibilidad o la más baja disponibilidad una u otra puede preferirse ¿no? entonces nos contratan para ver si podemos evaluar de manera económica la posibilidad de redundar el equipo B en una redundancia total o sea dejar un equipo prácticamente ahí en caso de que falle este está este para esto el mercado ofrece tres equipos que cumplen con las capacidades del equipo B estos equipos tienen las siguientes especificaciones y ahí está se entrega los costos de inversión e instalación las disponibilidades que se compromete el fabricante los costos de mantención diaria y los costos de consumo de energía diaria determine el equipo que conllevaría más beneficio económico al proyecto y calcule cuál es la ganancia en caso de elegir la redundancia la redundancia de ahora que lo escribieron lo escribieron vamos a llevar los datos datos a partir de estos datos vamos a escribir por eso fue una consulta en el problema al inicio dice que ya la empresa entregó utilidades de un millón cuatrocientos diario pero era cuando la disponibilidad estaba al cien por ciento sí entonces igual el diagrama de abajo da las disponibilidades de cada equipo después de un mes de de trabajado entonces ya cambié había avanzado algo ¿cómo? que había avanzado algo de este problema y por ejemplo si se tiene la disponibilidad del sistema después de un mes habría que calcular cuánta es la utilidad diaria que genera ¿o no? Así es para tener como una idea de situación con proyecto y situación con proyecto y hacer el comparativo a ver ¿me sirve seguir trabajando como estoy o enfrento este problema y pienso en generar una nueva metodología y cambio este equipo B y es más después cuando empecemos a desarrollar yo les voy a decir oye pero ahora esto mismo llévelo a que usted como trabajo de título va a plantear un plan de mantenimiento ¿con cuánto usted se compromete en que va a aumentar las disponibilidades? ¿no? que también es una posibilidad cuando usted tenga que desarrollar estos trabajos ¿no? entonces las utilidades son un millón cuatrocientos por día esto claramente cuando teníamos un cien por ciento de disponibilidad cien por ciento disponibilidad después ¿qué otro dato importante? el proyecto el horizonte horizonte un dato no menor quinientos y este dato muchachos es muy muy sensible porque si mi proyecto durase cien días probablemente no me va a convenir hacer nada y seguir trabajando como estoy nomás pero si ya dura mil días capaz que cambie todos los equipos hasta por equipos nuevos y eso también nos va a servir ir haciendo este análisis con cada con cada proyecto que usted pretenda generar tanto de incorporación de maquinaria nueva un nuevo plan de mantenimiento lo que fuese usted ahí se tiene que hacer cargo de la parte económica seguimos después decía del horizonte por ende la empresa tiene que lo contrató usted para evaluar ya lo que viene a continuación es lo mismo que está acá que está una fotito lo voy a hacer para ir anotando equipo B1 y tendría mi equipo B3 y costo voy a poner inversión inversión para que no me genere tanto espacio disponibilidad costo mantenimiento costo energía aquí aquí le voy a dar un poquito más de espacio para que entre ahí y completo esto lo voy a dejar en formato peso esto lo voy a dejar en formato porcentaje aquí tengo 50 aquí tengo 70 aquí tengo 90 aquí tengo 19 19 millones 25 700 3 y 32 400 ahí está luego 14 luego 9000 5000 62 49 39 y 38 ya muchachos antes que antes que todo tengamos claro que los cálculos que vamos a sacar acá son cálculos bien iniciales de lo que realmente tengo que hacer para un proyecto un trabajo de títulos para hacer un proyecto porque aquí yo también tengo que preocuparme de la eficiencia de los equipos de la tasa de calidad de los equipos de las depreciaciones de los equipos si es que esto después lo va a llevar a un flujo de caja aquí le voy a dar las herramientas para que cumpla esta primera etapa pero después usted tiene que analizar ay ay este equipo aún no está trabajando con toda la eficiencia y no habrá que haber hacer un cálculo asociado a lo y ahí vamos a empezar a hacer crecer esto en primera parte solamente asociándolo a la disponibilidad ese es el compromiso entonces tengo que tener el valor de la disponibilidad de hoy en día de cuando me van a contratar entonces disponibilidad actual y la disponibilidad actual la voy a dejar más abajo porque yo aquí voy a poner la disponibilidad del equipo A voy a ponerla aquí en el grito y para abajo este va a ser la disponibilidad del equipo B es el equipo B aquí va a ser la disponibilidad del equipo C1 aquí va a ser la disponibilidad del C2 porque estoy haciendo esto porque así me queda ya de inmediato para poder dejarlo automático la disponibilidad del equipo A 89 disculpe no era 89 pero además no tenía el porcentaje 88 3 56 7 83 5 79 96 96 7 y damos los decimales ahí para que queden con decimales y calculo la disponibilidad actual que la voy a dejar en amarillo porque es un valor muy importante para nuestro proyecto que tal como me indicó don Luis de alguna manera eso me va a decir mira esto es con proyecto y esto es sin proyecto entonces ¿qué tengo como disponibilidad actual? ah primero el equipo A segundo el equipo B tercero el bloque C el bloque C ¿ya? y para lograr el bloque C abro paréntesis 1 menos abro paréntesis 1 menos la disponibilidad del equipo C1 cierro paréntesis y multiplico multiplicatoria recuerde 1 menos la del segundo equipo que está ahí en panel en lo total y lo multiplico por el último por el equipo D ahí está esta es la disponibilidad que tengo en la actualidad ¿ah? o sea don Luis en estos momentos no estamos ganando estas utilidades diarias que habíamos pensado en tener en nuestro proyecto para nada ¿ya? estamos muy por debajo muy por debajo y por lo mismo tenemos que pensar en evaluar lo que nos pidieron nuestra empresa es más ¿cuánto estoy ganando diariamente? y ahí entonces vamos a poner utilidad utilidad actual 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 ¿no? puedo sacar ese valor correcto puedo sacar el valor de la utilidad actual que va a ser el millón cuatrocientos que antes tenía alguien duda cómo hacíamos esto bueno lo que tengo mi cien por ciento en utilidades cuando partió este proyecto multiplicado por la disponibilidad en la actualidad por este cuarenta y seis coma ocho por ciento esto es lo que estamos ganando diariamente ¿eh? como utilidad dejando fuera el tema asociado al pago de los gastos fijos gastos variables suelto todo lo que usted ve en gestión de proyectos ahí están todo solamente que en utilidades estamos dejando de ganar mucho entonces más que perder estamos dejando de ganar dejando de ganar y ¿cuánto estaríamos dejando de ganar? sería obviamente ese valor menos este mismo valor y eso obviamente al pía ¿no? pero podríamos hacer algo es decir a ver ¿qué pasa si esto yo quiero calcular lo que estoy dejando deja de ganar por el proyecto ¿no? que ese de alguna manera me va a dar un indicador asociado a lo que estoy de alguna manera desperdiciando ¿no? por no mantener una disponibilidad más alta entonces si yo veo mi proyecto que son 500 días bueno 500 días por lo que estoy dejando de ganar diariamente o sea esto muchacho es lo que estoy estaría dejando de ganar en mi proyecto si es que no hago este cambio entonces ¿por qué yo calculo esto? porque no vaya a ser que haga el cálculo asociado y me dé un valor muy impecable y decir no hay que arrondarlo por el equipo B2 que es el mejor para esto lo voy a elegir y solamente en la proyección que hago a futuro sean 400 mil pesos por ejemplo o sea 400 millones no me va a servir no me va a servir porque no voy a llegar nunca a esta meta de alguna forma entonces sugiero disculpe ¿cómo sacó el último? el del proyecto lo que dejó de ganar diariamente por lo que dura el proyecto vale y entonces ahora voy a ir analizando por ejemplo equipo B1 equipo B1 va a hacer que aumente la disponibilidad de mi sistema y ahí alguien me dirá y dice profe claramente porque usted muchachos van a hacer la 8 les parece si tomamos el break y volvemos a la 8 un cuarto y así seguimos que esta parte ya es el análisis propio de la proyección que vamos a tener entonces prefiero que veamos eso casi desde cero porque si no voy a tener que cortar en algún momento y prefiero detenerme ahora y volvemos para cerrar este y podemos comenzar entonces muchachos como les había comentado vamos ahora a ir evaluando cómo sería el comportamiento de nuestro sistema en caso de que nosotros tomáramos la opción de si implementar una de estas de estos equipos B1 o B2 o B3 a lo mejor ninguno es conveniente o a lo mejor todos son convenientes pero cuál de ellos es el más conveniente que otro y por lo mismo podemos empezar a desarrollar este ejercicio y en primer lugar nos vamos a preocupar de analizar el equipo B1 entonces el equipo B1 me daría una disponibilidad en este caso de copiar del 50% ahí está nuestro 50% del B1 pero eso ese 50% que puse ahí es solamente del equipo B1 yo tengo que calcular entonces la disponibilidad del sistema y cuando hablamos de la disponibilidad del sistema es cómo afecta la la introducción de este equipo en el proceso y lo calculamos de la siguiente manera tenemos entonces que pensar voy a dejar acá rayado nuestro diagrama de bloque que aquí nosotros vamos a incorporar otro equipo otro equipo en redundancia total para el equipo B y eso cómo lo llevo a una ecuación bueno la ecuación sería la siguiente la disponibilidad del equipo A 88,3 multiplicado la disponibilidad del sistema o del bloque B que ahora ya es un bloque que al interior tiene dos elementos que están en paralelo lo voy a dejar ahí voy a continuar segundo ¿ya? después de el bloque B viene el bloque C ojo que ese bloque C también está en un sistema en paralelo que lo hicimos anteriormente cuando calculamos la disponibilidad actual y todo eso lo multiplicamos por el sistema D por el equipo D que sería un 96,7% ahí está pero obviamente tengo que completar estos paréntesis primero el primer paréntesis que voy a completar va a ser el del equipo C porque ya lo conocemos más o menos conocemos que el equipo C tenía un paralelo total lo hicimos cuando calculamos la disponibilidad actual aquí entonces vamos a decir que es 1 menos ahora paréntesis 1 menos la disponibilidad de C1 cierro paréntesis multiplico por nuestro sistema C2 que sería 1 menos C2 C2 cierro paréntesis y esto que tengo acá muchachos es la disponibilidad que me entrega el bloque C el bloque C me entrega ese valor y ahora me voy al interior del paréntesis que el que ahora estoy evaluando y sería 1 menos va a utilizar la ecuación de paralelo correcto porque es un bloque que va a estar en paralelo quizás y va a depender de cuánto me dé de ganancia para saber si lo voy a redondar o no pero tengo que pensar y proyectarlo tal como que si lo voy a implementar sería 1 menos ahora paréntesis 1 menos B ahí está B cierro paréntesis multiplicado ahora paréntesis 1 menos la disponibilidad del equipo B1 cierro paréntesis y ahí tomaron todo colores y ahí me doy cuenta que la ecuación que hice está bien y calzupo y lo dejamos aquí con ese color la disponibilidad del sistema aumento de disponibilidad ¿cuánto aumentó la disponibilidad? necesito saber en cuánto fue lo que aumentó mi disponibilidad y para saber eso sería este valor menos la disponibilidad actual o sea ¿qué estoy haciendo? estoy restándole a la disponibilidad con proyecto le resto la disponibilidad sin proyecto y eso fue entonces lo que aumentó mi sistema aumentó en un 17 9% y si ahora y si ahora me preocupo de llevar ese aumento de disponibilidad a dinero y si ahora me preocupo de llevar este aumento de disponibilidad a dinero ¿cómo lo puedo hacer? entonces aumento de utilidad ¿qué voy a tener? lo que estaba ganando por día multiplicado por este 17 9% y multiplicado por el horizonte del proyecto porque ahora yo voy a decir mira me decidí voy a implementar el equipo B1 y ganancias me va a traer el equipo B1 por ende es lo que ganaba diariamente al inicio del proyecto que era 1.400.000 por día pero ahora estoy calculando solamente este delta y me traería consigo la aplicación de la implementación del equipo B1 y además un un factor importante es claramente el horizonte porque no va a ser lo mismo si mi horizonte fuese un día que los 500 días y esto es el lo voy a dejar sin decimales total este es un valor entonces en el cual estaría pensando en que voy a aumentar en ganar más aquí yo estoy diciendo mire si nosotros implementamos el equipo B1 esto es lo que va a aumentar la disponibilidad en 17,9% y si lo llevo a dinero estoy diciendo que voy a ganar 124 millones de pesos extras extras por ejemplo yo aquí calculé solamente la utilidad anual actual que podría ser utilidad utilidad proyecto no utilidad sin proyecto sin proyecto ok solamente para tener una referencia yo con lo que estoy haciendo por el lado izquierdo ya tengo para poder dar respuesta a lo que vamos a hacer pero para tener una noción esto es lo que yo estaría ganando como utilidad si yo no hago nada esto estaría ganando si yo no hago nada esto estaría dejando de ganar si yo no hago nada si yo no hago nada estoy dejando de ganar esto y estaría ganando esto ahora si tomo la decisión es decir ahora voy a invertir en este lo que voy a estar ganando va a ser este más ese valor ese más ese o sea en definitiva estaría ganando 452 millones de utilidad a lo largo de estos 500 días pero ahí va no sé quizás lo iba a decir ahora pero a eso no le ha incluido el costo de energía de mantenimiento de para allá va exactamente entonces yo para poder ganar este 124 millones de pesos yo necesito invertir en él yo necesito invertir en esta bomba y esta bomba por mantenerla ahí me va a traer un costo porque esta bomba no significa que la voy a tener apagada cuando falla vamos a mandar un viejito no va a estar ahí activa no produciendo obviamente activa y obviamente igual me va a traer costos de mantenimiento esto de mantenimiento diario se hace con el cálculo asociado de todas estas fallas que va a tener porque recuerden que tiene un 50% de disponibilidad de este equipo por ende yo voy a tomar lo que me costó y lo voy a dividir por los días y ahí saco un costo diario de mantenimiento se recuerda que en la clase pasada nosotros vimos los costos de mantenimiento por unidad producida los costos por hora de mantenimiento aquí también tenemos ese indicador pues acá costos totales de la inversión propiamente tal entonces aquí le vamos a dar un color un poquito más rojo porque son obviamente el enemigo que voy a tener costos totales el costo de la inversión multiplicado no sumado sumado lo sumo por los costos de mantenimiento pero este costo de mantenimiento claramente es por estos 500 días por eso lo multiplico más a ver déme dos segundos que me quedó rojo y no se ven muy bien las las celdas que estoy usando no van a ver nada no mejoró mucho no mejoró mucho entonces ahí se ve mejor ya entonces tengo la inversión 19 millones más los costos de mantenimiento pero estos son costos de mantenimiento diario como dice acá entonces lo multiplico por el proyecto más los costos de energía multiplicado por los 500 días muchachos obviamente si usted tuviese la condición operativa de este equipo y decir mira esto solamente va a funcionar en caso de que esté operando vemos qué porcentaje de aumento de esta disponibilidad me entregó el equipo B1 cuánto tiempo va a estar disponible dentro de este periodo y puedo multiplicarlo solamente por esos días que va a estar ayudando al sistema pero ahora vamos a hacer un margen mayor así que el equipo está ahí está de alguna manera conectado a la corriente eléctrica a la energía y el gasto que me da por tenerlo ahí finalmente la utilidad real la utilidad real va a ser el siguiente valor los 124 millones menos los 57 millones esto es lo que estaríamos ganando como utilidad extra a nuestro proyecto en caso de que tomásemos la decisión de utilizar el equipo B1 y instalarlo y hacerlo obviamente funcionar ahora como les dije el horizonte del proyecto el horizonte del proyecto fuese 365 días o sea nos queda un año más esto baja si el proyecto fuese solamente de 100 días esto se pone negativo o sea si tengo un proyecto que solamente 100 días más o 3 meses más me quedan de un proyecto yo aquí digo no sigamos trabajando como estamos no no invertamos en este equipo no vale la pena no vale la pena invertir en este equipo en caso de que el proyecto fuese solamente de 100 días estoy perdiendo no profesor en 120 días hay un millón ochocientos usted como ingeniero tomaría la decisión de invertir en esto y ganar solamente un millón ochocientos es mucho el riesgo es mucho el riesgo que estaríamos tomando así que yo descartaría la instalación en caso de que la ganancia sea tan baja porque te imaginas si es que ese 50% que de alguna manera lo obtuvimos conversando con el antiguo dueño de este equipo porque a lo mejor este equipo no es nuevo conversamos con un viejito y nos dice no si este equipo más o menos 50% pero el traslado el instalarlo probablemente podríamos afectarle más a lo mejor va a ser en vez de un 50% no vaya a ser que cuando lo instalemos realmente sea de 40 mira voy a tener pérdida entonces no vale la pena invertir acá por más que tenga ganancia pero obviamente a comparación acá que son 510 me da estas ganancias aquí sí vale la pena obviamente eso con el equipo B1 voy a correr esto y así no voy a ir dando vamos a aquí vamos a ponerlo inmediato control no voy a ahí vamos ahora a evaluar el equipo B2 el equipo B2 tiene este 70% de disponibilidad y voy a copiar todo esto si no te pongo a copiar vamos a utilizar los mismos ¿vale? ¿cuál es la disponibilidad de nuestro sistema? de nuestro sistema con el equipo B2 no sé si usted lo hizo ya entonces sería el equipo A por el sistema en paralelo que sería el sistema o bloque B 1 1 menos B multiplicado ahora paréntesis 1 menos nuestro 70% cero cero ahí multiplico ahora abro nuevamente un paréntesis porque ahora viene el paralelo de C 1 menos ahora paréntesis 1 menos C1 cierro ahora ahí 1 menos C2 cierro cierro y multiplico por el equipo D ahí aumentó mi sistema en A71.8 A71.8 ¿cuál fue el aumento que tuvo? bueno calculémoslo sería este valor menos la disponibilidad sin proyecto la actual aumentó en un 25% más ¿cómo aumentaría la utilidad? bueno aumentaría multiplicando este valor por ese 25% por lo que dura el proyecto o sea los 500 días los costos costos totales serían los 25.700.000 pesos más los 9.000 por los 500 días más los 49.000 por los 500 días me dio hasta más bajo que el equipo B1 que el equipo B1 finalmente y aquí la utilidad S menos S1 entre el equipo B2 y B1 no tengo donde perderme ¿cuál elegir? no da ni para analizarlo sabemos entonces que vale la pena entonces implementar el equipo B2 pero me falta nuestro equipo B3 equipo B3 y a S y a S voy a copiar esto nuevamente lo estoy repitiendo y escribiendo en los cajas un momento yo obviamente si usted muchachos si usted lo está haciendo en Excel usted va a automatizar esto y probablemente va a decir voy a copiar esto y lo voy a pegar acá pero después tengo que mover algunas cositas ese queda igual solamente tiene que mover este para acá y queda listo esa es la idea de trabajar este ejercicio en Excel para que le ahorre tiempo cuando tenga un certamen y y no sea necesario de estar escribiendo una otra otra vez obviamente tiene que ser ordenado claramente claramente tiene que ser ordenado pero ojo ahí está el primero el equipo A el primer gran paréntesis el bloque B y se analiza bien ahí uno menos la ecuación utiliza paralelo total luego el otro paralelo total también pero D el equipo C y por último D el equipo D ¿Cómo aumenta la disponibilidad? Bueno es este valor menos hay 32,1% aumenta la disponibilidad de tu sistema ¿Cuánto va a aumentar la disponibilidad? Este valor multiplicado por el 32% multiplicado por 500 días ¿Costos totales? Los costos totales serían 32 millones más 5,000 por los 500 días más este valor por los 500 días igual S menos este aquí puedo poner una condición también por ejemplo que voy a dar formato a la condición que me resalte siempre que sea no sé usted dice profe mientras mi análisis esto me dé ganancias más de 15 millones yo lo voy a optar me falta otro cero me falta otro cero en caso de que sea mayor a 15 millones debía haber dicho menor para que bajara en rojo así como alerta y lo descarto entonces menor menor a 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora sí ahí formato de condición regla es menor que 15 millones 1, 2, 3 1, 2, 3 aceptado entonces ahí no no me va a decir nada porque son sobre sobre los 15 millones pero obviamente si yo acá no son 500 días son 120 días ahí el único que me queda de forma azul por decirlo de alguna manera es el equipo B ahora si fuesen 200 días ahí todo 180 días ya me queda uno en rojo que no vale la pena porque es mucho el riesgo entonces en este formato de condición que les da el Excel usted puede trabajar con esto y puede cuando tenga muchos datos porque vamos a ver un ejercicio el próximo lunes que nos va a apuntar para ver ese ejercicio que ahí vamos a tener que hacer una especie casi de combinatoria de equipos porque le voy a dar dos opciones de redundar por ejemplo puede redundar el equipo A y el equipo D pero puede que te sirva solamente redundar el equipo A y no preocuparse el equipo B o redundar solamente el equipo B y sin preocuparse el equipo A pero en el equipo D tengo tres opciones y en el equipo A tengo cuatro opciones y tengo que empezar a jugar con esa combinatoria ¿no? entonces acá muchachos si quedaron con alguna duda no le indican ¿no? pero en primera instancia hacen el análisis diríamos que el equipo que deberíamos cambiar o redundar específicamente redundar sería este equipo B3 a lo mejor otro ejercicio podría ser que a usted lo contratan y lo contratan indicando que va a tener un cierto porcentaje dependiendo el aumento de de la disponibilidad de su equipo o usted tiene que contratar a alguien de darle un porcentaje de entre paréntesis de venta pero de aumento de disponibilidad ¿no? por ejemplo un un por ciento equivale a tanto dinero ¿no? como extra por la implementación de un plan de mantenimiento ¿no? entonces si usted dice no mire me comprometo a aumentar en dos por ciento ¿no? el equipo B2 ¿cuánto realmente a ti te va a traer como ganancia? porque si yo aumento solamente dos por ciento más el equipo en mi plan de mantenimiento ¿no? por ejemplo yo me voy aquí al equipo B2 y digo mira con esta incorporación de este equipo lo voy a decir aquí primero control C voy a copiar solamente el valor valor el valor si yo digo mira aumentó en dos por ciento significa que el B2 va a ser 58% aquí debería haber un cambio totalmente ahí hubo un cambio ¿no? entonces ahora digo mira el cambio que hubo control C control B no, no aquí tengo que copiar solamente como valor ahí está como valor y digo mira ese dos por ciento S menos S ese dos por ciento me trajo beneficios ¿no? de 23 mil pesos diariamente si multiplico por los 500 días mira ese dos por ciento que usted se comprometió me da 11 millones 545 ¿no? ¿lo tomaríamos? ¿tomaríamos su plan de mantenimiento? ¿vale la pena ese dos por ciento muchachos? va a ganar 11 millones 500 y ahí yo le voy a decir entonces y su costo del plan ¿cuánto le sale a usted el costo del plan? mire en mi plan necesitamos contratar a dos viejitos nuevos mensualmente ¿ah? hay que pagarle ¿eh? vamos a hacer 550 ¿no? entonces sería ese valor por dos por mensualmente o sea 500 dividido 30 que son los 30 días que tiene un mes ¿eh? déjame decir no preso para que se nos aclare más ¿eh? mire solamente su gran idea de su gran proyecto de plan de mantenimiento solamente en contratar a estos dos viejitos que son para cumplir estas nuevas actividades de mantenimiento que usted me está proponiendo ¿eh? salen 18 millones y su ganancia es esta recuerde que este era 96 56 voy a poner algo igual igual más este valor ¿eh? y así puedo ir reemplazando directamente aquí ese va a ser lo mismo que ese ¿eh? entonces si yo genero un plan de mantenimiento a mi jefatura y le digo mire esto me sale 18 millones en HH en insumo me va a salir 3 millones ¿eh? 3 ¿eh? el total suma suma estos dos ¿eh? 21 millones ojo profe le faltó otro tema importante ¿eh? y usted su diseño y lo que usted va a cobrar ah totalmente de acuerdo yo voy a pagarme 950 mil pesos 1 2 3 ¿por cuánto? por lo que dura el proyecto ah o sea serían los 500 divididos los 30 ¿eh? ah no, no si me peso si me peso ahí ¿eh? ahí está ahí está usted ahí están sus trabajadores ahí están los insumos que requiere su proyecto estimado le digo al tiro que pensar en aumentar en 2% la disponibilidad de ese equipo no conlleva nada no tendría pérdida ¿eh? la empresa estaría perdiendo casi 25 millones de pesos entonces ah pero veamos ¿con cuánto me tengo que comprometer? ¿eh? mira ahí con 6% casi con 7% ahí un poquito mejor ¿eh? y fuera 15% ahí sí pues usted ahora va a poder sensibilizar también qué esperamos de su plan de mantenimiento porque en algún momento ¿eh? si es que usted eh requirió en algún momento de su carrera técnica tuvo que hacer un proyecto ¿eh? de un plan de mantenimiento cuando estudió su carrera técnica o del área mecánica o lo que fuese pero usted dijo mire mi plan de mantenimiento es este muy bonito muy lindo mire la actividad que desarrollé ah mira puse aquí que no había que apretar solamente este perno sino que le dije con cuánta fuerza con qué torque había que aplicar ya muy bien muy bien muy bien ¿dónde sale? aunque más o menos creo que me salen unos 5 millones normalmente cuando están en los exámen de título los alumnos de técnico le preguntamos eso y se tiran un valor ¿eh? dicen no le cuesta yo creo que me debería costar implementarlo me va a costar unos 5 millones de pesos ¿ya? ¿y cuál es la ganancia? mmm no yo creo que 10 millones de pesos ya pero ¿en qué vas a ganar? ¿cómo vas a valorar que vas a ganar esto? y ahí llegó ¿eh? ahora no pues ahora usted va a tener que tener herramientas usted va a tener que generar este flujo ¿ya? para indicarme a profe mire si yo aplico este plan de mantenimiento ¿ya? voy a demostrarle que la hora el MTTR lo voy a disminuir y el MTBF lo voy a aumentar ¿ya? ¿y qué significa eso? que aumente y disminuya el MTTR es que la disponibilidad de mi equipo va a aumentar ah entonces si usted aumenta la disponibilidad de su equipo porque aquí dijo usted que el MTTR lo va a disminuir y el MTBF lo va a aumentar ¿a qué aplica esto? a la disponibilidad de un equipo de un equipo al aumentar esta disponibilidad en 15% ¿eh? va a aumentar la disponibilidad de un 48% lo aumentó aquí como en el 9% estimado tanto porcentaje ¿no? yo quiero saber esto eso te va a preguntar tu jefe y eso es lo que usted tiene que dar respuesta ahora en esta carrera ¿ah? ¿cómo va a ser el impacto de su plan de mantenimiento? ¿cuál va a ser el impacto de que usted hizo un estudio para implementar un nuevo equipo? a lo mejor usted hizo un estudio no de poner un equipo en stand-by se dio cuenta que este equipo su beta ya es igual a 2 ya es igual a 2 2,5 por ende va a evaluar si vale la pena eliminarlo y comprar uno nuevo ¿verdad? y ahora evalúe este equipo nuevo tiene marca China tiene una marca suiza tiene una marca norteamericana tiene una marca australiana ¿qué equipo va a utilizar? voy a tener que hacer un benchmarking para saber más o menos cómo ha sido el comportamiento para tener una sensibilización en algún momento o sea recuerde que un flujo de caja tiene un porcentaje de error de un 20% y por lo mismo aquí nosotros estamos entregando un valor tentativo de lo que pueda pasar van a ver obviamente si digo no mira voy a instalar este equipo y listo no lo va a hacer ni mantenimiento porque ya el flujo de caja habló por sí solo obviamente este te va a bajar este te va a bajar esto te va a bajar esto no bueno igual tiene que mantener lo que está haciendo ¿se entiende muchachos? aquí hay ¿y por qué se los digo? porque hay muchas maneras hay muchas maneras de mejorar esto hay muchas maneras de mejorar todo esto 0% hay muchas maneras de generar cálculo asociado a la disponibilidad y cómo afecta el lucas ¿no? aquí me está haciendo una pregunta no no lo voy a subir al aula me están preguntando si voy a subir el documento al aula no es más ya está este este está en el aula se lo subí a los vespertinos o sea a los residenciales ¿ya? no está con la misma forma pero muy parecido ¿no? pero la idea es que usted lo entienda pero ya si lo subo no tengo problema ya no lo subo para que no sea convencido ¿no? seguimos 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 y por favor si no se preocupe lo vamos a subir mire antes de continuar yo me voy a ir al final de esta PPT dicen muchas gracias por su atención y aquí hay un ejercicio que ya no va a ser un control grupal sino que la próxima semana lo voy a hacer pero ustedes lo tienen ya traten de desarrollarlo ustedes en la semana para que se preparen para el certamen si lo hacen y llegan a los valores acordados que vamos a realizar el mismo día lunes están muy bien para el certamen y aquí si hay que hacer una combinatoria eso se lo voy a dejar ahí pero primero piénselo usted trate de hacerlo antes de que lleguemos ese día ese es trabajo ya entonces este sería el último indicador que sería evaluable en este certamen del próximo jueves 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 19 jueves 19 tendrían el certamen que nos indica acá el indicador de eficiencia global de equipo o E el índice de eficiencia global de equipo es un indicador que mejora continuamente el rendimiento del capital total de una empresa este indicador logra optimizar los procesos para la mejora de la rentabilidad es un indicador que me voy a ir acá abajo que se usó por primera vez por el creador del TPM la eficiencia global de equipo o el OEE mide la condición operativa y relaciona tanto la disponibilidad confiabilidad del proceso además de la calidad del producto y la productividad del proceso en síntesis este indicador es un indicador de eficiencia ¿no? y es muy utilizado por empresas manufactureras ¿cómo calculamos esto? usted tiene un tiempo total de producción según un calendario como se los comenté en algún momento 8.760 ahora en un año por ejemplo pero usted tiene claro estos 8.760 es el tiempo que me están dando a mí durante todo el año para mi planta minera pero tiene que recordar ah pero recuerda que en agosto hay una varada de plantas esa varada de plantas son 14 días entonces 14 por 24 a este indicador a este indicador tengo que restarle 336 horas porque ese sí que va a ser el tiempo de planificación de la producción o sea los tiempos de detención planeada 336 que sería ese proyecto de parada de plantas profesor igual hay más horas totalmente pero eso calcula con usted y veanlo usted analícenlo usted va a ir dependiendo de cada empresa de cada proceso yo di un dato así de una parada de plantas a lo mejor no hay parada de plantas en el año pero sí hay periodos de mantenimiento cada dos meses que el equipo se tiene que detener por un día para hacer una serie de actividades de mantenimiento yo estoy analizando ese equipo o ese proceso ojo ese proceso posteriormente digo mira del tiempo de planificación para la producción yo voy a tener detenciones no planeadas detenciones no planeadas que le van a restar minutos horas al tiempo de planificación de producción lo que me va a generar un tiempo que va a estar disponible para la operación y el otro es las detenciones que no eran planeadas aquí están las fallas ahí está fallas de equipo del proceso por ejemplo alguna puesta en marcha y este indicador que está aquí me da la disponibilidad ahí está OE ¿cómo se calcula el OE? bueno en la disponibilidad por ejemplo 90% de disponibilidad posteriormente como tengo ya el tiempo disponible para la operación mi equipo tal como decía Jurán ¿se recuerda? Jurán me decía que habían fallas crónicas pérdidas crónicas y esas pérdidas crónicas yo me tengo que hacer cargo de alguna manera y esas pérdidas se generan por ejemplo por un rodamiento trabado y en vez de estar produciendo 50 unidades por hora estoy produciendo 47 unidades por hora tengo una pérdida por estas velocidades así se le llama pérdida por velocidades que me entrega finalmente un tiempo neto de producción que con el que me voy a quedar yo ahí le resto estas pérdidas por velocidad eso muchachos se llama la eficiencia de mi proceso que sería un 96% como un dato así como un caso cualquiera lo acabo de inventar posteriormente usted va a sacar productos a la venta va a vender productos y un lote salió fallado que va a ser el cliente oye este lote de zapatillas de peine de vaso de taza de celulares de computador de calculadora todo este lote se lo devuelvo usted lo va a tomar mira es vidrio tíralo al reproceso que lo muelan todo de nuevo y reprocesenlo mira todos estos estos jamones salieron fallados y bueno no ahí yo no voy a poder hacer más que tomar estos jamones y botar a la basura porque no los puedo reprocesar porque aquí sí que me llega una multa entonces es pérdida sea pérdida total que tengo que hacer desaparecer y botar estos jamones o en este caso que eran las botellitas que iban a usar el material en la materia prima dependiendo del proceso muchachos pero igual es pérdida igual es pérdida porque tengo que volver a procesar este mismo esta misma materia prima o sea un equipo o sea una materia prima que había hecho todo su proceso y salió un producto me dicen oye el producto salió malo vuelta a hacerlo de nuevo o ¿sabe qué? para la basura es pérdida y en definitiva yo me quedo con este tiempo debido a que las pérdidas por calidad me entrega a mí la fórmula para poder calcular la tasa de calidad la tasa de calidad que aquí vamos a decir que es un 92% la tasa de calidad la calculamos en un momento creo que fue la semana pasada por ejemplo cómo se calculaba tasa de calidad hablábamos de los productos los productos conformes divididos por los productos totales esa es una forma de calcular otra forma de calcular es con los tiempos como lo estamos haciendo acá también se puede calcular por este tema de tiempo profesor ¿cómo puedo calcular la eficiencia? bueno la eficiencia se calcula por ejemplo eficiencia eso anótelo muy bien la eficiencia lo va a calcular por lo real dividido lo ideal por ejemplo idealmente usted tiene que generar 200 unidades por hora pero en la realidad usted está generando solamente 170 unidades por hora ¿qué tiene ahí? la eficiencia 170 dividido 200 la eficiencia es de un 85% esa es una forma de calcular la eficiencia real por lo ideal en definitiva ¿cuál sería el valor de este OE? 90 0.90 o 90% por 0.96 ese 96% por 0.92 un 79 5% lo aproximé ¿ok? y acá hice hasta una animación para que usted se diera cuenta cómo se calcula voy a calcular el OE de producción de un proceso de 720 horas ¿por qué tengo que hacer el cálculo con 690? porque ese mes tengo planificadas tareas por 30 horas que son dos tareas en el mes que cada una de ellas son 15 horas de detención entonces yo trabajo a cambio con este valor no con este porque esto ya está planeado queda fuera no calculo los 720 después digo el tiempo disponible para la operación son 663 ¿por qué? porque perdimos ese mes se perdieron 27 horas por detenciones por fallas ¿ok? ahí yo puedo calcular la disponibilidad ¿cómo podríamos calcular la disponibilidad de eso? bueno si usted tiene los 663 que fue el tiempo de operación dividido por los 690 le da a usted 96,08% ¿se da cuenta? yo no lo hice contra 720 lo hice contra los 690 porque esto estaba planificado así trabaja el OE seguimos de este tiempo disponible para la operación tiempo disponible para la operación tuvimos pérdidas por velocidad que sumando los minutos por acá los minutos por allá que el equipo no arrancó arrancó más lento no generó la unidad etcétera el cambio de marca los viejitos se trabaron y se les cayó un rodillo tuvieron que repararlo pérdidas por velocidad nos lleva a eficiencia yo también con el tiempo y así por ejemplo Vatz calcula su E asociado a los tiempos de pérdida de velocidad que también lo puedo calcular como les comenté anteriormente lo real dividido por lo ideal va independiendo la situación posteriormente los tiempos de pérdida de calidad los reprocesos como habíamos comentado tuve que volver a reprocesar y aquí me da un 93% fue el más bajo o sea este proceso está teniendo mayor problema en su calidad hay que generar puntos de control no solamente en la última etapa sino que en todas las etapas del proceso porque si no me voy a concentrar solamente en el producto final y no voy a generar mejor agua arriba voy a tener que estar constantemente en reproceso y pérdida y ahí está 663 dividido por 690 a disponibilidad 645 dividido por 663 a eficiencia 603 dividido por 645 tasa de calidad la multiplicación bueno ahí me da el 87,39% así nosotros vamos calculando ojo muchachos este valor es eso este valor es S y ese valor es S ok hay una organización nipona que entrega valores asociados a el OE y te dice que si tu empresa está sobre un 95% tienes valores de world class que tu empresa tiene una excelente competitividad y por lo mismo está siendo una empresa muy productiva tiene una alta productividad tiene una alta competitividad y por lo mismo lo que tu estás gastando en energía realmente estás usando esa energía para generar un producto que si va a salir a la venta vas a recuperar y vas a recuperar ese dinero para pagar lo que gastaste en energía cuando la energía recursos humanos energía eléctrica combustible sueldo el arriendo del espacio lo que fuese pero si este OE por ejemplo baja a un 65% o en este caso que es más terrible aquí habla de un 32% tú estás gastando más dinero en energía que en la generación del producto y por consiguiente en la entrada de vuelta por la venta de tus productos y eso te va a llevar a muchas pérdidas económicas y obviamente tu empresa está dando los primeros pasos al quiebre total de una empresa ¿por qué? porque estás más por ejemplo si analizo este dibujito del ingeniero Jaime Coñantes me dice que la disponibilidad de esta empresa de su proceso es un 70% ah me puede decir profe no es tan mal un 70% para un proceso tan grande como este tan bueno ya pero mira la tasa de calidad 65% o sea tiene mucho reproceso mucho reproceso y mira la eficiencia un 70% o sea en vez de que el equipo esté generando 100 unidades por hora me está generando solo 70 unidades por hora ¿qué está pasando con las otras 30? nadie sabe en la empresa qué está pasando solo saben que el equipo X siempre ha funcionado así siempre funciona con ese aumento de temperatura que llegado a cierta temperatura no tenemos que detener porque ah siempre fue así ese ruido extraño esa vibración a lo que decía Yurano las pérdidas crónicas que se acostumbran esta empresa no tiene procesos de mejora continua por ende mucha pérdida por esto por ejemplo hay empresas que mantienen estos esta información ¿ya? mediante monitores y obviamente apoya el logro de estos cometidos mediante incentivos para lograr para lograr estos valores y obviamente la mayor productividad de la empresa y los trabajadores van a decir ah mira hemos estado bien hemos ido subiendo ya esta próxima semana ya lo vamos a superar y vamos a tener el volumen ya el próximo mes etcétera esto es decir ahí están los indicadores con sus planes de acción con lo que queremos lograr para comer obtener la meta de un objetivo estratégico de gestión de activos o gestión de calidad lo que fuese ahí está la calidad por ejemplo también hay planes de acción para la calidad para las pérdidas la idea es ir disminuyendo estas pérdidas ir disminuyendo estas pérdidas aumentando la calidad y referente a lo que es confiabilidad y mantenibilidad en esta asignatura nosotros vamos a hacer solamente un pequeño una pequeña pincelada porque nos vamos a detener para la próxima asignatura que es confiabilidad uno como se lo comenté en algún momento de lleno en lo referente a lo que son estos indicadores confiabilidad que hemos dicho que es la probabilidad de que un equipo esté operativo en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones por otro lado la mantenibilidad que es la probabilidad de que la mantención la reparación de una falla se lleve a cabo dentro de un tiempo determinado y ojo la confiabilidad está asociado el MTBF y la mantenibilidad el MTTF con este yo trabajo para obtener la mantenibilidad con esto yo trabajo para obtener la confiabilidad ojo ojo vea esta F si usted la ve como minúscula mantenga esa F minúscula porque estos no son iguales ¿ya? no son iguales y le digo que no son que no son iguales ¿por qué? porque esta es la densidad probabilística de falla y esta es la probabilidad acumulada de falla esta F mayúscula si yo digo que la confiabilidad más la probabilidad acumulada de falla si yo sumo estas dos me tiene que dar uno o cien por ciento por ende si fuese así una gaussiana esto podría ser mi RT la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado y por consiguiente esto sería la probabilidad de que mi equipo no esté operativo en un tiempo determinado FT entonces RT es la confiabilidad es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado y FT es la probabilidad de que mi equipo no esté operativo en un tiempo determinado esto lo utilizamos mucho más adelante y Andrés va a hacer un par de ejercicios de eso pero muy sencillo muchachos los histogramas son muy importantes para todos los cálculos asociados a la probabilidad a la confiabilidad aquí está lo que le estaba comentando la probabilidad de que mi equipo esté operativo la probabilidad de que mi equipo no esté operativo lo contrario esto es la mantenibilidad la mantenibilidad siempre usted la va a ver así también asociando profesor ¿por qué usted nos enseñó la curva de la bañera si mire me dice que el 68% de distribuciones de vida tiene esa distribución fallas iniciales y después constante y no me avisa de un desgaste 14% es constante un 7% aumento creciente 2% constante y después una falla ¿por qué enseñamos la curva de la bañera? porque tiene las tres distribuciones las tres curvas características la decreciente una curva con una tasa de falla constante y una creciente pero si empiezo a ver más o menos cuál es la distribución de vida que tiene la mayor cantidad de mis equipos en una empresa se va a dar cuenta de que la mayoría tiene esta distribución que son equipos electrónicos eléctricos pero ojo los equipos más críticos muchas veces tienen esta disponibilidad o sea disculpen esta distribución de vida con muchas fallas iniciales después uno aprende madura y empieza el desgaste no serán todos porque si yo veo mi planta digo oye cuántos equipos tengo críticos mira la cantidad de equipos críticos que tú tienes aquí el 5% y el otro no es un compresor una bombita un tubo fluorescente un pórtico un etcétera pero los equipos más críticos hay que prestarles más atención y tienen esta disposición de distribución de vida más cercana a una curva de la bañera que de otro tipo y para no olvidarse para no olvidarse Wave Bull Wave Bull lo podemos utilizar para rodaje para la vida útil y para la zona de desgaste vamos a usar Wave Bull para todo igual podemos usar otras curvas por ejemplo en la etapa de vida útil usamos la exponencial ahí está la exponencial y para el desgaste ahí está el desgaste pero en casi todas nosotros ya para el próximo semestre vamos a ocupar Wave Bull porque Wave Bull se adapta muy bien a cualquier curva decreciente enorme constante de golpe o creciente ahí están algunas ecuaciones que les puede servir pero esto nos vamos a encargar de ello en la próxima asignatura como les comenté ya muchachos por el día de hoy los dejo hasta acá la idea es que usted se ocupe de hacer este ejercicio la próxima sesión que me voy a reunir con ustedes el lunes vamos a desarrollar este ejercicio y le voy a traer otro ejercicio para que lo podamos hacer acá en el grupo y le voy a traer este es un ejercicio de certamen por si acaso claramente es un ejercicio a las 9.35 tienen con el profesor Arangui ahí Arangui les va a hacer ejercicio el día de hoy con Andrés son solamente ejercicio ejercicio de OE ejercicio de de disponibilidad así que traten de de prestar atención ahí con Andrés si es que quedan con duda el lunes se las resuelvo y y y está volando cualquier cosa de de que tengan duda me mandan un correito y prepárense para el certamen como les dije 50% individual 50% grupal ok voy a detener la grabación de Gracias.